Música 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 Labyrinth Música 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 Jodio, que risa vamos a pasar, que cuando acenderá lo que hemos hecho. Cambié la hora del reloj del cole para que suene la sirena antes e irnos del cole más temprano. Me ha dado el director una carta para que se la dé a nuestros padres. Esta vez te la has cargado. Dice que como vuelvas a hacer alguna trastada, te expulsarán del cole. La Eli es otro peruvín. ¿Otra vez? Sí, aunque todavía podemos volver a cambiar el reloj y ponerlo en su hora con resta. ¿Reloj? ¿Ahora? Voy contigo. Mira, este es el laboratorio de ciencias, te encantará hermanita. Corre, como nos vean aquí, estamos perdidos. ¿Qué haces aquí? ¿Venís al grupo de mates? Eh, sí. Oh, oh, va a meter aquí. Rápido. Aquí dentro de la armaria. ¿Dónde estamos? Qué sé yo. Ustedes sois las que andáis por este laboratorio. Hola, soy el profesor Flynn. Si estáis viendo esta grabación, significa que has entrado en la máquina del tiempo. Necesito tu ayuda. El malvado doctor Wickenman me ha raptado. Me encuentro en Norteamérica. Ayúdame. Sí que es alucinante este laboratorio. ¿Dónde diablos estamos? Es obvio. No hay que ser muy inteligente para saber que estamos en el lejano oeste americano. ¡Escondámonos! ¡Arre, caballo! Rápido. Hay que llevar a la antigua mina. El doctor Wickenman necesita los explosivos. Son ferragidas de salvaje oeste. Pistoleros malvados que se dedican a hacer fechorías para conseguir dinero de forma sucia. Ruban bancos, ganados. Y ahora ayudan al doctor Wickenman en su malísimo plan. Tenemos que seguirles. Nos conducirán al profesor Flynn. Sigamos las huellas que han dejado. Con el tonto de Flynn aquí encerrado, podremos hacer cualquier cosa y cambiar la historia a nuestro antojo. Esto tiene toda la pinta de ser una mina abandonada. Seguro que tiene que haber explosivos por aquí cerca. Sí, como esto. Rápido. Dame eso. Hay que volar esa puerta. ¿Quiénes sois? ¿Entrasteis en el armario? Sí. No hay tiempo de hablar. Hay que ir al portal donde llegasteis aquí. Correr. Le hemos cogido prestado unos caballitos. Es increíble. Maldita sea, se escapa. Rápido, a por ellos. No tenemos los caballos. No. Hay ocho, gracias del gusto. Todos juntos. Gracias por todo, chicos. Ha sido un placer. ¿Estáis interesados en trabajar conmigo? ¿Contigo? Sí. Me dedico a intentar evitar que el malvado Dr. Wickedman cambie la historia y que ganen los malos. Los dos poseemos una máquina del tiempo y podemos viajar a cualquier momento de la historia. La duca te ayuda del monseñor Flynn. ¿Dónde vais, Inme? Cuenta también conmigo. Pues las chicas no nos vamos a quedar atrás, ¿verdad, hermanita? Por supuesto que no. Cuenta con nosotros. Estupendo. Queda formado entonces el Club de la Historia. Veo vida en mi vida Relojes de sol Vasco de pirata Y un teranodón Cajitos con rey Veo a Napoleón En ave espacial Visita al mutuo En el Club de la Historia Vamos a aprenderla toda Viajando por mil lugares Por tierra, mar y por el aire Vamos a viajar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a aprender